El alcalde de Torremorinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por el concejal de Deportes, Antonio José Carrión, ha recibido a los componentes de los respectivos equipos del club Goyo Río, que brillantemente conquistaron en días pasados un total de seis medallas en el 34º Campeonato de España de Karate de Clubes. El alcalde felicitó a los componentes de cada uno de los equipos en las diferentes categorías presentados por su entrenador, Lorenzo Marín, y comentó con algunos de estos deportistas aspectos de su participación en el Campeonato de España, felicitándoles por la obtención de tan meritorios puestos. Durante el encuentro, los deportistas recibieron como sequio un pase de temporada para Cualán, después de que uno de los equipos presentes realizara ante el alcalde una breve exhibición. El primer edil, Pedro Fernández Montes, también comentó con algunos karatekas las previsiones de futuras competiciones, animándolos a perseverar en el esfuerzo, tanto en lo deportivo como en el ámbito académico.